Hola amigos, buenas tardes, noches o mañana tengan todos ustedes y bueno, otra history time Y bueno, es history y también crítica, ya saben que de repente me gusta agregar las dos cosas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con algo Seguramente alguna vez han conocido, o han sido también, ¿por qué no? El amigo tóxico, ¿no? El amigo sobreprotector, el amigo celoso Ok, digo, se escucha medio feo, ¿no? Pero pues de repente puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir de repente que quieras mucho una persona, ¿no? Que quieras mucho una amistad que pues te preocupas, ¿no? Que te preocupas realmente de las personas con las que convives a su alrededor Si sea bueno, si no sea mala A veces se llega a abusar de eso, como lo digo, ¿no? Los sobreprotectores que de repente pues ya tienen, por ejemplo, una amiga o un amigo Y ya no dejan que nadie se les acerque Entonces, pues ahí sí eso está mal, ¿no? O sea, porque, bueno, ni es tu pareja Y pues no es nada de ti, ¿no? Es un simple amigo, entonces pues deberían de respetar eso, creo yo Entonces, bueno A mí, pues, les quiero contar una historia Que me ocurrió en la prepa Y no es porque haya sido sobreprotector ni nada Pero pues hay algo que yo manejé, ¿no? O sea, en ese tiempo ¿Por qué? Yo tengo una mejor amiga Y sí, es mejor amiga porque es una persona que de verdad, o sea Me ha ayudado y ha estado conmigo En todos los momentos de mi vida Desde hace tres años para acá ¿No? Entonces le tengo mucho aprecio y le tengo mucho cariño La chava, pues Es una chava, este Que atrae mucho a los hombres, ¿no? Es una chava muy guapa Muy bonita Este Y pues de buen ver, ¿no? O sea, como que no pasa desapercibida La verdad, o sea Y menos por Méndigos Hombres calenturientos de la prepa Que llega a ocurrir Ahora que la chava también Es una chava bien, ¿no? No es una chava mamona No es una chapa No es una No es la típica chava, ¿no? Que sabe que está guapa Y se siente Y se cree mucho Y es bien mamona Y siente que los hombres deberían estar a sus pies Por el contrario, no De hecho, ella Extrañamente No se siente así Cuando digo, bueno, no mames, ¿no? Pero bueno Entonces, pues bueno Hemos tenido una amistad muy bonita Desde hace tres años Yo la conocí en 2017 Y como les dije Pues ha estado mucho tiempo conmigo De hecho Ella fue de las primeras que supo Pues le conté, ¿no? O sea, cuando Lo de la historia de la amiga que me La amiga que me veía como dinero Pues a ella le tocó De hecho, en esa época Yo también he estado con ella Así Nos hemos estado apoyando Y la verdad es que Hemos tenido una amistad sana, ¿no? Una amistad muy bonita Muy sana Y cuando me refiero a sana Es que No ha habido cosas Este De por medio más fuertes, ¿no? Como que ahorita ocurre, ¿no? Eso de que refuerzan la amistad De algunas personas No No, o sea Una amistad así sana Y ahora A mí me pasaba mucho Que como ya les dije La chava era de buen ver La chava, pues Pues es guapa O sea, no lo voy a negar Mi novia la conoce ya Entonces No lo voy a negar La verdad O sea Estaría mintiendo O estaría hipócrita Sí es muy guapa Ella Entonces A mí me pasaba Que en la prepa Muchos se le querían acercar Muchos decían No, es que me gusta ella Es que Este Me atrae Y todo eso Y yo en vez de ponerme Como el amigo celoso, ¿no? Como el amigo sobreprotector Ese que no quería que Ni 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 uno se le acercara Pues no, ¿verdad? Le daba su espacio Y yo decía Bueno, ¿por qué no? Es soltera Tiene derecho a conocer A cualquier güey Pero de repente Sí me caía gordo una cosa Y era cuando venían los güeyes Y me decían Güey, tírame paro, ¿no? Háblale de mí a tu novia Y yo Bueno, a mi novia no A mi amiga, ¿verdad? Sí, ahorita les voy a decir Por qué me confundí Bueno Este Tírame paro, ¿no? Dile a tu amiga de mí Que quién sabe qué Entonces yo les decía No, güey O sea Ándale, no seas culo Que quién sabe qué Digo, no, güey ¿Te interesa a ti? Ve tú y háblale a ella No, güey ¿Cómo crees? No seas cabrón Ándale No seas mamón Ándale Dile Ok Eres celoso, ¿verdad? O sea, no quieres que yo me la acerque Digo, no, güey No soy celoso Pero pues yo no voy a ser Intermediario de nadie ¿No? Te interesa a ti Le quieres hablar tú Te la quieres ligar tú Ve y háblale personalmente, güey Yo no te voy a hacer el paro Ay, qué pinche viejo, mamón ¿Qué sabe qué? ¿Qué? Eres un... O sea, y rápido te catalogan, ¿no? Te catalogan como celoso Te catalogan como sobre el protector Como que yo no quería Que nadie se le acercara Cuando no es cierto Digo, güey O sea, al final de cuentas Me puedes decir cosas Pero no tienes los huevos Ni tienes el valor para ir a hablar Digo Yo no le voy Yo no voy a ser Intermediario de nadie Porque pues luego Uno queda mal, ¿no? De repente hoy Se ve muy feo Y de verdad Se los aconsejo, ¿no? Si ustedes lo han llegado a hacer O conocen a alguien La neta se ve muy feo El amigo que está ofreciendo Que está ofreciendo Ofreciendo a su amiga con todos, ¿no? El típico amigo Que va y le dice Este güey Y luego va y le dice Otro güey Y luego va Así, ¿no? La neta, o sea No debería hacer eso O sea, deberías respetarla Entonces, bueno Yo era lo que hacía Yo no soy intermedio De nadie, cabrón Si Si de verdad Quieres algo serio con ella O sea, si de verdad Te interesa, ¿no? O sea, no solamente Te gusta físicamente Digo porque Cualquier pendejo Se enamora de ella físicamente Pero si de verdad Pero si de verdad La quieres conocer Ve y háblale tú personalmente De verdad, o sea Ve y háblale O sea Yo no te voy a decir nada Yo no me voy a meter Pero pues güey O sea No estés de maricón Acá diciéndome que Ay, no Que yo soy un culero Envidioso Porque muchos dicen Es que eres envidioso Yo ¿Por qué voy a ser envidioso? Ella es libre Y entonces Me pasaba eso Muchas veces, ¿no? Después Ella tuvo Este A su novio Y la verdad Yo sí les voy a decir sinceros O sea Y no es porque Fue celoso ni nada Pero hay algo aquí No como hombre, ¿no? Uno como hombre Pues conoce Ya Conoce a su misma especie ¿No? A su mismo A su mismo sexo Conoce a los demás hombres Entonces Yo realmente veía Quién Tenía Este Quién Que casi era imposible Realmente casi no había nadie Quién tenía una buena intención con ella Y quién no O sea Ella me decía a veces Incluso Oye, pues fíjate que Que Pues este chavo, ¿no? O sea Como que le veo Que trae ganas Yo por acá había pensado Y yo le decía Bueno, debías esperarte, ¿no? O sea Porque la neta O sea Lo ves tú Y dices tú No, es que este güey no quiere nada contigo O sea Quiere otra cosa ¿Entienden? O sea Quiere Quiere otra cosa Que pues O sea Los típicos cabrones, ¿no? Que Que quieren nada más eso Entonces Yo siempre Veía, ¿no? De repente Sí había unos Casi siempre, ¿no? Se le acercaban Y O bueno No se le acercaban a ella De hecho Casi nunca se le acercaron Todo era, ¿no? De acá para Para allá Y Yo decía Nada, es que este güey no tiene buenas intenciones O sea No, y tú los veías, ¿no? O sea Como la veían O sea Nada más comerle la vista, ¿no? De cómo la ven a ella Nada más comerle los gestos Decían No, este cabrón está fantaseando con ella La neta La neta, mira Digo, no es por ser envidioso No es por ser celoso Pero Si esta chava es bien No quiero de verdad O sea Que termine cayendo Con un pinche Viejo Asqueroso, ¿verdad? Con un pinche Depravado O adicto Al sexo, ¿no? Que generalmente Era los que había Igual de repente Si había unos Unos drogos Así unos fumarolos Que la veían, ¿no? Entonces yo decía No, güey O sea, tarde o temprano La van a La van a querer incitar a eso La chava es que no iba para eso Y nunca lo fue Entonces Este Pues ya Tuvo su novio Yo les voy a ser sinceros O sea, el tipo No me caía bien O sea, de verdad No me caía bien Yo lo vi Y dije No, es que este güey De verdad Tiene otra intención con ella Y miren O sea, ustedes dirán No, es que nada más Las mujeres tienen intuición Uno de verdad También tiene su intuición Como hombre Ya se los dije Dicho y hecho Este A los Dos meses de andar Se dio Se descubrió, ¿no? Una verdad De que este güey Se fue de fiesta Ah, porque si Era bien borrachín Este güey, ¿no? Era el típico güey Que agarraba la fiesta Todos los domingos Todos los domingos Se agarraba la fiesta Entonces Una vez Unos compañeros Digo, las voces Se corrieron Dijeron que este güey Había de una fiesta Y que pues había puesto Obriago Y que estaba bien encabronado ¿No? Porque decía que Su novia Que en ese momento Era mi amiga Ya lo tenía harto Porque pues no quería No quería ceder No quería abrirse En tono vulgar Y que pues ya estaba Hasta la madre, ¿no? Que le insistía Le insistía Le insistía Y pues ella no quería Algo que Hasta A cierto punto Me dejó tranquilo, ¿no? O sea que no me metí yo La verdad Y ni me iba a meter De todos modos Pero algo que me dejó tranquilo Es que pues esta chava Era de una voluntad Y sigue siendo de una voluntad Cabrona Entonces dije Bueno, ¿verdad? Ahora bien Esto lo supe Y yo nunca se lo dije ¿Por qué? Porque a mí no me incumbían ¿No? O sea, porque Ella seguía siendo La novia de este güey Entonces A mí no me incumbían No me importaba Realmente Bueno, sí me importaba Pero pues No me iba a meter En su relación De hecho Se llevaron a confundir Muchas veces ¿No? Como que Es que estás bien triste ¿Verdad? Es que te bajaron A tu amiga Es que a lo mejor Te la bajaron ¿Verdad? No, no me la bajaron ¿No? O sea, no me la bajaron Pero no ¿Qué esperas? ¿No? ¿Que esté todo el día Pegado con ellos dos? Pues no, ¿verdad? O sea Eso jamás Y Sabe, ¿no? O sea, muchas veces Este Siempre me tiraban ¿No? Se burlaban de mí De que Ay, es que te bajaron A tu amiga Ay, jajaja Que quiere saber qué Es que No le echaste ganas Digo Mira, güey O sea, ni siquiera Porque Sí, llegó un momento En el que estuve muy solitario Y no era porque Este No era por lo que decían Era porque Quería dar Quería dar su lugar ¿No? Le quería dar a este Su Su espacio A ellos Pues ya eran novios ¿No? Y a pesar de que No me cae bien Este güey A pesar de que Siempre tenía la idea ¿No? O sea O ya sabía yo Cómo era Pues ver O sea ¿Qué puedes hacer tú Como amigo? Pues Déjalo ¿No? O sea Ellas A lo mejor Digo Todavía temprano Se descubrirá La verdad De lo que quiere este güey O tal vez no Y sean felices ¿No? ¿Por qué no? Pero pues a mí ¿Qué me importa? ¿No? O sea Ellas Feliz Ok Pues ya No O sea Lo único que queda Pues Pues que estar Atento ¿No? Pues dicho y hecho A los tres meses Tuvieron problemas Salió Salió la verdad Lo que quería este güey Y terminaron ¿Verdad? Ya obviamente Ya terminada la relación Ya todo Pues ya hablé con ella ¿No? Y le conté todo lo que sabía A lo mejor dirás Güey Es que le contaste muy tarde O por qué no se lo dijiste en el momento Por lo mismo ¿No? Porque yo realmente Yo veía que Ojo Es que yo los veía bien ¿No? Entonces los rumores Podían decir una cosa Pero si yo veía que ellos estaban bien Que no tenían peleas ni nada Entonces ¿Por qué yo iba a meter mi cizaña? ¿No? ¿Por qué yo iba a meter mis chismes? Entonces por eso yo me quedaba callado ¿No? Entonces ¿Qué quiere llegar con esto? ¿No? Después de eso Pues sí O sea Yo le he conocido hasta ahora Ella tres novios Ella ya conoce a mí ¿No? Ella ya conoce bien a mi novia Nos seguimos viendo Nos seguimos juntando No pasa nada ¿Verdad? O sea Ella me considera su mejor amigo Yo también La verdad es que ha sido una persona Que me ha ayudado muchísimo Y Es eso ¿No? Es eso realmente Que Que quiero A lo que quiero llegar Digo ¿Cómo es ser un amigo? ¿No? ¿Cómo ser un buen amigo? Este Ojo Yo sé A lo mejor me decir Es que güey No mames O sea Nada más por eso Digo Yo siempre se lo he dicho Quizás no sea el mejor amigo yo Este O haya sido alguna vez El mejor amigo Para alguna persona que me conozca O que me haya conocido Que esté viendo este video Extrañamente Digo Pero No se trata ¿No? No se trata de que El ser amigo De una mujer guapa Este Pues tengas que Que ser ¿No? O sea Arrastrado O tengas que Tener una mentalidad falsa ¿No? O una idea falsa Porque Me llega a ocurrir ¿No? Que muchos amigos Este O hay muchos Rompimientos de amistades Pues donde el mejor amigo Se enamora de la mejor amiga ¿Verdad? O nada más quería ser su amigo Para un día declarársele Entonces esta chava dice ¿Cómo es posible O sea que yo Te tuve la confianza Y tú todo este tiempo Me quisiste ligar ¿No? O sea Tu intención era otra O sea Tú no querías ser mi amigo Llega a pasar En serio Y en serio se los digo Este Que muchas mujeres Se llegan a ser desconfiadas De los hombres Este Y no tanto a veces Por Porque pues Le fue infiel El exnovio Este Fue maltratador El novio No O sea Eso ya es casos muy extremos ¿Verdad? O sea Pero Es por lo mismo Que a veces Veo He hablado con chavas Este Pues también ¿No? Que son bonitas Pero Me dicen Es que la verdad O sea Es muy difícil Tener amigos hombres En estos tiempos Porque realmente Todos van con otra intención Realmente nadie te quiere Escuchar O sea Nadie quiere No les puedes hablar ¿Verdad? No les puedes hablar De muchas cosas a ellos Porque pues Rápidamente te das cuenta Que Que ellos van con otra cosa Y eso es a lo que yo voy A veces dicen Es que esa pinche vieja Es bien mamona Es que esa pinche vieja No le habla a nadie O no quiere hablar con nadie O se cierra ¿No? Con todos Pues es que güey O sea Llega un punto En que no crean O sea Yo entiendo O sea Yo entiendo Tengo amigas Tengo una hermana Y pasa lo mismo ¿No? Que Quieres hacer un amigo ¿No? Quieres tener un amigo No quieres un novio Es lo de menos ¿No? De repente a veces Hay mujeres Que no quieren Tener pareja En ese momento Solo quieren una amistad ¿No? Solo quieren tener Pues una amistad varonil A veces pasa ¿No? No es tanto Que las amigas Pero a veces De repente solamente Quieres tener amigos Hombres Y pues no ¿Verdad? O sea ¿Cómo puedo confiar En alguien Si al rato Resulta que Pues no Iba con otra intención O peor ¿No? Ese amigo Yo le estoy contando Mis cosas Y ese amigo Va y le cuenta Otro güey ¿Verdad? O sea Como que me está vendiendo ¿No? Como que me está Está sacándome cosas Para contarle a otro güey O sea Me está Pues sí Vendiendo La verdad O sea Me está Promocionando Entonces Es muy feo De repente Que pase eso Digo Se los digo O sea Yo conozco Digo Y tengo amigas Que dicen lo mismo O sea Es que no soy seria Es porque soy una pinche mamona ¿No? Es porque me pasa Que conozco Cada cierto tiempo Conozco un cabrón Que dice ser mi amigo Y que al final O me traiciona O me vende O iba con otra intención ¿Verdad? Y si yo le digo que no El güey se enoja Y me manda a la verga Y anda hablando mal de mí Siempre Porque hay muchos hombres Cobardes ¿No? Hay muchos hombres que Que en su pinche ardor De que les dijeron que no Van y hablan mal ¿No? Van y hablan mal de esa chava No es que esta pinche chava Es así Es que el otro Y peor Cuando son amigos Y te conocen bien Este Dicen tus intimidades A los demás ¿Verdad? Entonces ¿Cuál es la pinche confianza ahí? ¿Verdad? O sea ¿Cuál es la pinche confianza? Y ojo Este Yo solamente me estoy enfocando En las mujeres Yo sé que a lo mejor Por ahí hay hombres también ¿No? Que les ha pasado Que oye Pues esta pinche vieja Este De pronto Me dejó de hablar Oye esta pinche vieja Le estuvo diciendo a todos Este ¿Cómo soy? Pues ya ninguna chava Me quiere Ya ninguna chava Pues quiere andar conmigo Porque pues esta vieja Les dijo que yo era así ¿Verdad? O sea Si paso O sea Por los dos lados Es lo mismo Pues nada amigos O sea Quiero que Sobre todo esto final Como una reflexión Digo O sea De repente A la edad ¿No? A la edad de la adolescencia Todavía entre los 18 19 años Pues esta esa mentalidad De repente Que uno quiere O sea Que anda caliente ¿No? Que anda con las hormonas Este Y a veces Y a veces no entiende ¿No? O no entiende los mensajes O se confunden De que Una persona Bueno Este de hecho Este video Pues ahora si que es como un refrito ¿No? Del video pasado que hice Pero con dramatización Solo que ahora lo cuento a manera de Storytime Muchas personas Les digo Ya para finalizar Me dijeron Este Güey Es que deberías darle chance A los demás Si tu no quieres Digo Cabrón O sea No es que te de chance O no Si quieres Hazlo tu pendejo O sea No es que yo Yo sé una Porque me veían como un muro ¿No? O sea Me veían como un muro Como que yo Yo no permitía Porque decían O se la está ligando O no quiere el güey Simplemente que ande con alguien Y yo No es cierto O sea Si He protegido a mi amiga Claro que si Lo he hecho Le he alejado De repente Algunas amistades O algunas O algunos pretendientes feos Si Yo He hecho ¿No? Para que se alejen Porque pues Es lo que hace un amigo ¿No? O sea Lo que hacemos mutuamente Pero cuidarnos ¿No? Cuidar esa amistad Digo Entonces Pues si pasaba Que me decían así O me O me decían Es que güey O sea Como no Como no te puede gustar ella O como Como no puedes estar enamorado de ella Tan guapa y hermosa que es Es que tu estas bien pendejo Güey La neta O sea No quieres aprovechar Que ya la conozca Y eres amigo Yo que tu mira Ya le Mentalidad pendeja ¿No? Yo que tu ya le hubiera dado Una acogidora rápida Güey Es estúpido En serio O sea Es estúpido Que vengan Y te digan eso Porque una Yo Ni me peleaba ¿No? Ni me discutía O sea Ya no me reía Cuando me decían eso ¿Por qué ¿Por qué? Porque pues esas personas No sabían realmente Cómo Cómo nos tratábamos Ella y yo O sea Cuál es Cuál Toda esa amistad ¿No? Todo eso Esa comunicación que había entre ella y yo Ellos no lo conocían Para ellos Realmente Su mentalidad Su aspiración más grande Mentalmente Era que Que pues yo en cualquier momento Me la iba a echar ¿No? Que en cualquier momento O me la iba a echar O me la iba a declarar Esa es su mentalidad pendeja Que ellos tenían Entonces Pues de repente A veces no comprende ¿No? La gente O sea O habla de más O te dicen Ah es que ¿Cómo puede ser? Tú no sabes realmente Todo lo que hay Entre ella y yo ¿No? O sea Tú no sabes realmente Todas las cosas Que Toda esa amistad Toda esa confianza Sobre todo Que hay entre ella y yo Para que vengas y me digas Tus mamadas ¿No? Lo que tú piensas Que yo estoy tratando De hacer ¿No? O sea Es muy pendejo Pero bueno O sea Yo con él La verdad Ni me Pues ni me La verdad Ni los tomaba en serio Pues bueno amigos Este La reflexión final ¿No? O sea Si tienen Amiga o amigo O amigos Los que tengan Cuídenlos De verdad O sea Cuídenlos Si realmente Ustedes los consideran Personas importantes En su vida Que les han ayudado O personas No sé Que alguna vez No sé Les hicieron un favor No sé Simplemente personas Que son importantes Para ustedes Pero realmente Que los consideren así Cuídenlos De verdad O sea Cuídenlos O sea No anden Este Ofreciéndolos No anden Hablando mal De ellos No anden Viendo Pues en una de esas A ver ¿No? O sea Realmente Es muy No es Es muy fácil ¿No? Este De repente Descubrir O descifrar El mensaje ¿No? Cuando una Cuando una persona Quiere realmente Andar contigo O cuando Solamente Quiere ver Como amigo ¿Verdad? O sea Puedes evitar La frincionada Puedes evitar Que se rompa Una amistad Como lo dije En el video pasado Siempre y cuando Pues estés atento ¿No? Al mensaje Le pongas atención Realmente A lo que te está Queriendo decir Pues nada amigos Espero les haya gustado Este video Déjenme en los comentarios A ver Que opinan ustedes Y pues como siempre Nos vemos En la próxima Cuídense todos Chavos